Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Deportes. Real Madrid retomó la punta. El Deportivo La Coruña, actualmente en la posición 15 del fútbol español, le dio un baño de cruda realidad al Barcelona, que luego de conseguir la histórica remontada frente al PSG, perdió 2 por 1 y cedió al equipo merengue la punta de la clasificación. Los dirigidos por Zinedine Zidane ganaron con igual marcador al Real Betis y ahora tienen dos puntos más y un partido disputado menos. United y Chelsea en electrificante duelo. Esta noche se define al último invitado a las semifinales de la FA Cup en el choque más llamativo del sorteo. José Mauriño regresa al Stamford Bridge, pero ahora al frente de los Red Devils y con la difícil tarea de superar al líder de la Premier League. El fin de semana ya clasificaron Arsenal, Tottenham y Manchester City. Cristiano Ronaldo será padre de gemelos. De acuerdo al diario sensacionalista The Sun, la estrella del Real Madrid cuenta con una madre de alquiler en Estados Unidos que está en avanzado estado de gestación. Según le informó una fuente familiar sin identificar, el futbolista portugués ya es padre de Cristiano Ronaldo Jr. de 6 años, pero la identidad de su madre nunca se ha dado a conocer. Y si aún no encuentras en tu punto latino de costumbre la más reciente edición de Extra International, no dejes de leerla desde tu dispositivo preferido entrando a www.extramedia1.com. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1. Noticias. Clasificados. Eventos. En un solo sitio. A tu servicio.